Escribí desde otro lugar y así como también había un despertar sexual importante y quizás también escribí sobre eso, siempre muy respetuosamente y poéticamente, también me gusta hablar de, bueno, para que todos los chicos se cuiden, sean responsables, que sepan que el acto de tener relaciones es algo realmente hermoso y bello para hacerlo como una persona que te quiere y te cuida. ¿Qué es tu particularidad? Déjame decirte, Pili, que este tipo de temas que a veces son tabú, tú sabes tratarlos de manera muy, ¿qué te puedo decir?, muy digerible, ¿no?, para todos, que no incomoda la manera en que lo haces. Ay, bueno, gracias. Mira, ¿sabes lo que pasó? En mi casa en general no se hablaba mucho de sexualidad, ¿no?, entonces era un tema tabú, de hecho. Y bueno, yo de repente en la secundaria empecé a ver que mis compañeras arrancaban, bueno, a tener sus experiencias. Yo decía, pero no puede ser, no están casadas, ¿no?, porque quizás yo la amo a mi madre y le agradezco la educación que me dio, pero también sé que debe ser muy difícil, ¿no?, hablar con un hijo sobre estas cosas, pero bueno, de repente me encontré con un millón de dudas y muy confundida, porque quizás yo estaba enamorada y sentía hacer cosas, pero tenía eso, el diablito que me decía, no, 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 es pecado. Entonces, gracias a Dios, bueno, después te voy a contar la temática de tabú, que también es algo muy natural, pero bueno, básicamente... O contámela ahora, ¿no? Ahora, ¿sí? Rapidito, claro. Bueno, yo arranqué a las 18 y media con mi primer noviecito, eso sí, estoy súper feliz, porque mi primera vez fue con una persona que me cuidaba, me quería, estábamos los dos más o menos en la misma, sí me tomé el tiempo, ¿no?, para sentirme segura de lo que iba a ser y fue hermosa, ¿no? ¿Podemos hablar de esto ahora? No, pero... Porque te voy a contar... Porque es muy grave lo que me vas a contar. No, no es grave. Entonces, adelante. Es muy natural. Eso es lo que quiero. Sí. Y de eso se trata el programa. Entonces, bueno, ¿sabes lo que me pasaba? Que yo no podía tener orgasmos, porque yo todavía tenía el diablito que me decía, estás haciendo muy mal, no estás casada. Claro. Entonces, yo no podía disfrutar o gozar de eso, que es algo tan hermoso y natural, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios arranqué terapia con una terapeuta de que mucho no pegué química y arranqué con otra que me dijo, Pili, si vos no experimentás para con tu propio cuerpo, que es algo re natural, no vas a saber lo que a vos te gusta y no se lo vas a poder transmitir a la otra persona. En cambio, la primer terapeuta me ha dicho, no, no será que en realidad no estás enamorada, o algo así. Y en realidad era algo súper básico, era de que si yo no me conozco, no puedo transmitirlo. Y eso que ya tenía cerca de 19 años, ¿no? Y entonces, bueno, arranqué. Y ahora estás, dirán, diremos muy tranquila al respecto. Claro. A ver, ¿tus canciones serán una especie de autobiografía? Tabú, este, ritual. Sí, no, a veces me cargan mis padres y me dicen, pero Pili, no digas que es autobiográfico. Y yo digo, pero si yo digo que lo viví y que a mí algo me ayudó, o sea, hablarlo en primera persona quizás puede ayudar a alguien. Sí, claro. O sea, y básicamente Tabú habla del acto de amor hacia con uno mismo, que es algo súper natural, que yo no lo sabía, que las mujeres también podían masturbarse, porque es así. Y entonces, bueno, lo quiero tratar de una forma súper natural y poética. Y la canción, bueno, según me dicen, está muy natural y es algo hermoso, o sea, tener que toda mujer tenga la libertad para con su propio cuerpo, ¿no? Bueno, y lo interesante que tú descubriste tu estilo propio musical. Ah, sí. Sobre todo en esta época, ¿no? Que no, este mercado musical que crece día a día. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en Argentina es un mercado donde no está explotado, de hecho hay muy pocas cantautoras, por eso quizás hacerse un lugar allí, bueno, es un poco... Es más difícil, ¿no? Más difícil, pero bueno, siempre remándola, con este proyecto estoy hace cinco años y la verdad es que tengo un amor terrible por el proyecto. Dice, ¿qué es lo que te marcó en la vida? Bueno, sé que el divorcio de tus padres para ti fue muy difícil. Sí, eso fue fuerte. Sí, mi madre se fue a vivir a Buenos Aires, cuando yo todavía vivía en el sur y era mi último año de secundaria. Fue difícil, ¿no? Pero creo que para todo chico es difícil, quizás porque yo también tenía ya 17, ya venía de una vida compartida con ellos juntos, pero bueno, yo sé hoy por hoy que ellos son más felices así y la verdad es que yo los quiero felices, no me importa cómo. ¿Y por qué hay gente que dice que tus canciones son muy feministas? Bueno, porque Ritual, por ejemplo, el estribillo dice, yo quería más bien un ritual y tú lo convertiste en algo sexual, ¿no? Bueno, yo después de tener mi primera vez con mi novio, bueno, fue una relación hermosa, pero terminó porque cumplió su ciclo y bueno, yo quizás pensé que con cada hombre que yo iba a estar, yo siempre me involucré emocionalmente, ¿no? A la hora de tener relaciones. Pero quizás lo que yo no sabía en ese momento es que quizás la otra persona no, porque esa persona siente distinto. Entonces, bueno, esta canción se remite a un amigo de la secundaria de muchos años, donde claro, yo pensaba, bueno, es obvio que porque somos amigos de la secundaria de muchos años va a ser fantástico, ritualoso, especial. Y no, no fue así, no fue así. Bueno. Pero bueno, por eso escribí Ritual y lo que quiero transmitirle a las chicas es que por favor se tomen sus tiempos de a veces lo que una imagina de la realidad hay como una distancia bastante grande y que cuiden su propio cuerpo. Tener relaciones es muy bello y hermoso, pero cuando sí está con responsabilidad. Por lo que veo, tu vida es tan intensa como tu voz. Ay, gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no lo crean ustedes, amigos, que nos ven desde distintos puntos? Gracias, gracias. Es así de intensa porque, bueno, lo tuyo definitivamente, bien lo decíamos, es el pop rock. ¿Te quedas con este estilo o vas a ir variando, incursionando quizás en otras melodías? Porque además de ser compositora, tú también estás detrás de todas tus melodías. Sí, así es. Y bueno, por el momento me siento súper cómoda, como que siento que encontré mi estilo. Porque antes de hacer este CD fue una búsqueda muy larga, donde una va probando, al principio quizás copiás alguna artista que te gusta mucho y en realidad lo más difícil es encontrar tu propio estilo, ¿no? Y decir, bueno, con esto me siento cómoda. Esto soy yo y... ¿Cuándo te diste cuenta que este era tu estilo y eras tú? Ay, ¿cuándo? Y más o menos, y más o menos alrededor de los 20 años que, bueno, venía con esa búsqueda de hacer maquetitas, demos que decía, no me cierra, no sé, hasta que encontré, bueno, esta forma de escribir que quizás puede resultar medio chocante o lo que sea. Pero yo soy así en la vida, entonces no tengo por qué hacer un personaje algo que no soy. ¿Tú también diseñas tu ropa? Este vestidito, yo en realidad siempre intento buscar, viste, llorcitos tiro alto, muchos lunares, rayas. Como los años 50, lo que decías. Jorlitos. Claro, claro, muy romántica. Sí, no, me encanta. Este vestido es de unas chicas de Argentina que son diseñadoras independientes, Rebel Shell se llama, así que bueno, les mando un beso. Pero sí, realmente intento buscar ese estilo de ropa muy femenino. Bueno, tienes una ídola. Y tengo de ídola a Katy Perry, Alanis Morissette, Fiona Apple. Pero sobre todo Perry, ¿no? Sí, Perry me gusta mucho. La conociste. Tuve el honor de conocerla, sí, no fue un regalo del cielo. Es como que digo, bueno, si esto no es una señal, entonces no sé. Así fue en el 2008, me gané un concurso en una radio, donde Katy Perry estaba empezando a hacerse conocida, pero yo ya la amaba, ¿viste? Creo que es la única ídola fuerte, fuerte, bueno, más allá de Alanis, que también me gusta mucho. Y bueno, tuve el honor de conocerla respondiendo unas preguntas. ¿Simples? Un mensajito de texto. Claro. Y no, gracias a Dios, bueno, fui, tampoco sabía que la iba a conocer, la conocí. Es un ser humano increíble, también muy dulce, me agarraba las manos, gracias por venir. Y digo, Dios quiera, ojalá todos los artistas del mundo fueran tan humildes, ¿no? Dios quiera. Pero bueno, en tu caso, lógicamente, nunca vas a perder esa humildad. Yo creo que la crianza de los padres se ayuda mucho. Pero bueno, también más allá de eso, creo que para mí es algo muy importante. Y te cuento que la gente ya llama, ya quiere saber de ti, ya quiere preguntarte. Mi querido Oscarito, adelante, por favor. Tenemos una pregunta de Fernando para Pili en La Paz. Y le pregunta, en un mundo donde los artistas actuales, especialmente los jóvenes, hacen muchas concesiones en canciones comerciales para el mercado, ¿cómo se siente ella intentando hacer canciones con mensaje y con ideales? Bueno, yo siento que yo tengo un techo muy alto y tengo metas altas, pero sé que el destino va a decir y Dios va a decir cómo me va a ir, ¿no?, con mi carrera. Pero yo sé que cuando sea viejita voy a tener la conciencia tranquila de que me fui fiel a mí misma. Entonces, por eso yo sé que también podría cantar otras cosas en mi país o cosas que me harían llegar a la fama más rápido. De hecho, hacer escándalos y salir desnudo en una revista. O lo que sea. Que en realidad yo no lo critico de respeto a toda mujer que hace eso, solo que yo no lo elijo para mi vida. ¿Y qué diferencia a Pili del resto de las artistas, del resto de las cantantes? Hablemos de Latinoamérica, de las cantantes en Latinoamérica. Bueno, yo creo que yo no tengo miedo de hablar de temas que quizás para mucha gente le resulten chocantes o que piensen que me pueden cerrar muchas puertas o que puedo perder público por eso. ¿No te pasó? No, no siento. O sea, siento que eso me diferencia de que yo me animo a hablar de eso porque para mí es natural, pero puede haber gente que puede... No guardas las apariencias así entre comillas como lo hacen quizás otras artistas o otros artistas. Lo que me pasa es que a mí hay algo que me pasa que no me gusta criticar a nadie y es como que pienso, bueno, si hay una cantante que sea intérprete, intento decir, bueno, esta persona no escribe y no compone, pero tiene mucha energía. No me gusta criticar a los artistas. Solo puedo... No hagas lo que no te gustaría que hagan y no digas lo que no te gustaría que digan de ti, ¿no? No, no me gusta criticar. Está bien, está bien. ¿Puedes tocarnos algo más? Ay, sí, ¿querés que toque tabú? Queremos que toque tabú. Hasta el primer estribillo. Adelante, adelante, porque estamos encantados de tenerte en nuestro país. Yo también, muchas gracias. A la famosa artista Pili Key, que llega desde Argentina y está aquí casi al mediodía de manera primicial. Adelante. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Si hablamos de intimidades, con esta me llevo al premio. Y si te da vergüenza, mira que me miras y me río en el intento. Años arden probarlo, hasta que me dijeron, si tanto te interesa, como no te atreves y no cruzas la barrera, cayó la luna llena, me sumergí en el juego y me dejé llevar. Se aliaron los planetas y un cometa hoy cayó en el lugar. Era travo, era travo, no me podía animar, hacerlo yo, hacerlo yo, disfrutar lo mismo, era normal, era normal, ahora al fin puedo reír.